¿Hay algo para comer? ¿Hay algo para comer? ¿Hay algo para comer? Ahora veamos la pronunciación figurada. ¿Hay algo para comer? ¿Hay algo para comer? ¿Hay algo para comer? ¿Hay algo para comer? Entonces, ¿cómo se dice, hay algo para comer? ¡Great! ¿Hay algo para comer? ¿Y esto quiere decir, that's right, hay algo para comer? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!